Para aprovechar la conmemoración del Día Mundial de la Hepatitis en Sonora, autoridades de salud realizaron una jornada de información a la comunidad sobre la importancia de la detección oportuna de la enfermedad y el tratamiento médico adecuado. En cuanto al tipo A, especialistas indicaron que es la más común de todas las hepatitis y afecta al ser humano generalmente en la infancia. Esta hepatitis es una de las hepatitis más benignas, dura aproximadamente de dos a tres semanas y desaparece sin dejar huella. Por lo contrario, la hepatitis B y la C son crónicas, esto es, una vez que se infecta el paciente puede llegar a ser una hepatitis crónica y con el tiempo, estoy hablando de 20, 30 años, padecer cirrosis hepática. Además, explicó que la hepatitis C es curable y para la tipo B existe una vacuna que previene la enfermedad, misma que se aplica en hospitales públicos. Se calcula que a nivel mundial alrededor de 71 millones de personas están infectadas de manera crónica por el virus que provoca esta enfermedad. Mientras que académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México indicaron que en el país del 1 al 3% de la población padecen esta afección. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.